¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita Leire! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esta reunión la he convocado porque últimamente veo a Ander que tiene unos comportamientos muy extraños. Está teniendo problemas de adaptación respecto del curso anterior a este. En clase, Xavi es muy nervioso, o sea, siempre está muy excitado. Y eso le afecta a él y además molesta a todos sus compañeros. Otra cosa que he visto en Adrián es que le cuesta mucho seguir las normas de clase, como por ejemplo atender activamente las explicaciones y me he dado cuenta que se suele enfadar con frecuencia. Quería hablar de la transición que va a hacer Carla a educación primaria. Tiene un poco de dificultad en una de las competencias que trabajamos, que es la lectoescritura. Estará haciendo tercero de primaria y es bastante más difícil en comparación a segundo. Si seguimos el horario que habéis establecido, podremos hacer que siga esa continuidad de buenas notas que está sacando. Yo le aconsejo que con Rodrigo anoten juntos los objetivos y las responsabilidades que tiene que hacer y que se lo ponga en un sitio de su habitación que sea visible. Y aparte también introducimos un poco el mundo tecnológico. Es como un tipo de PowerPoint en el que aparecen diferentes juegos interactivos en los que la alumna debería pasar unas fases y unos niveles, como si fuese un juego normal. Muchas gracias de verdad por todo. Adiós. Adiós, Paula, que vaya genial. Adiós, igualmente. Adiós. 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 Adiós.